Hola a todos, yo soy Leonardo y como he prometido en el video anterior, os voy a explicar si podemos hacer un puente o jumpear un LEDO. Aquí tenemos un LEDO en un iPhone 7. Aplicamos un poco de flux para desoldarlo. Utilizamos una estación de aire JBC de precisión a 400 grados Celsius y 50% de aire. Aquí tenemos los 5 packs del componente y os voy a explicar cómo jumpearlo. Quédate hasta el final del video para entender en qué situación podemos hacer este proceso. Por ejemplo, si no tenemos un diagrama esquemático y tampoco el datasheet del componente, lo primero que tenemos que buscar es la tierra. Una vez la tierra localizada, ya sabemos cómo tirar el jumper. Aquí te lo explico fácil. Todos los LEDO funcionan de la misma forma, como un reductor de voltaje. Por ejemplo, de 4 voltios, te lo baja hasta los 3. Primero pasamos por nuestra placa base y luego te hago otro dibujo que es válido para todos los LEDO. El LEDO en los móviles tiene forma de un rectángulo. Entonces, algunos pads son más cerca y otros más lejos. ¿Cuál es la lógica? Primero, tenemos que buscar la tierra de los 4 pines. El pin grande del medio también es tierra, pero no nos interesa. Su función principal es enfriar el componente y sujetarlo mejor. Para identificar el negativo, utilizamos un multímetro en modo continuidad. Para medir este LEDO, no vamos a tener problemas para hacer mediciones. Casi siempre tenemos componentes alrededor, por ejemplo condensadores. Incluso podemos medir justo debajo en las bolitas. Vamos a verlo en placa base. Entonces, el pin opuesto, o el pin que más lejos está de la tierra, es la entrada de voltaje del componente. Y para saber la salida del voltaje, hay que buscar el pin más alejado de la entrada, que en nuestro caso es este. Si te gusta estos tipos de videos y quieres que sigamos, dale un fuerte like y compártelo. De esta forma, podemos compartir los mejores trucos y técnicas de reparación. Esta es la lógica para tirar un jumper en cualquier LEDO. El último pin que queda, es de activación o de control. Quédate hasta el final del video, para saber donde podemos tirar estos jumpers. Así que, este truco, te va a ayudar a medir un LEDO de forma correcta. Entonces, vas a saber en todo el momento, si el voltaje de salida, es menor que el voltaje de entrada. En la descripción del video, te voy a dejar el link de compra de la mayoría de los LEDO en los iPhone. Aquí voy a dibujar rápido un LEDO rectangular. Supongamos que aquí abajo, con la ayuda del tester, hemos identificado la tierra. Entonces, el pin positivo de la entrada está justo en el diagonal. Es el pin más alejado de la tierra. Los ingenieros que han diseñado estos componentes, colocan el pin positivo de entrada lo más lejos de la tierra. Esta es la lógica que ellos utilizan. Y para saber la salida del voltaje, hay que buscar el pin más alejado de la entrada. Que en nuestro caso es este. Lo podemos ver en un iPhone 8, también en un iPhone 7. Una vez localizado el pin negativo, lo tenemos fácil. Ahora, la pregunta del millón. ¿Podemos hacer estos puentes a los LEDO? Si la diferencia de voltaje entre la entrada y la salida es bastante pequeña, sí le podemos hacer jumper. Pero hay que tenerlo en cuenta que en todo este tiempo, el LEDO se queda activo. Entonces, te va a consumir algo de energía extra. En este ejemplo, supongamos que en un dispositivo Android, tenemos un voltaje de entrada de 3 voltios y un voltaje de salida de 2.75. Si a nuestro alcance no tenemos este componente, le hacemos un puente y listo. El consumo de la batería va a ser el mínimo. Si la diferencia de voltaje es, por ejemplo, un voltio, un voltio y medio, entonces es preferible no hacerle este puente. Porque puedes tener problemas de imagen con la cámara, problemas de conexión en el Wi-Fi, problemas del táctil o de la huella. Y aparte de todo eso, la batería se va a descargar mucho antes. Como norma general, los fabricantes prohíben hacer estos puentes en los LEDO. En el mercado, hay LEDO de muchísimos tamaños y voltajes. Yo soy Leonardo, este fue el video de hoy y nos vemos en el próximo. ¡Saludos!